Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están familia de YouTube? Primero quiero decirles gracias, gracias por seguirme, no quería que pasara este año 2020 sin decirte gracias. Hemos llegado a 2.000 suscriptores y eso me tiene muy feliz. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen, a todas las personas que comparten el material, a todas las personas que se capacitan y que se dan la oportunidad de entrenar su mente y de conocer el material. Quiero decirte que estoy muy feliz de compartir todos los logros y todo el crecimiento dentro de la compañía de HND. Y bueno, pues no me resta más que felicitarte porque estás de pie, porque si tú ves mi material, quiere decir que eres una persona que tiene las ganas de salir adelante, o que ya está saliendo adelante, o que estás logrando y estás luchando por tus sueños. Y quiero decirte felicidades. Sé que el año 2020 fue un año de muchos retos, que fue de muchas tristezas, no solamente económico, no solamente personal, sino muchas pérdidas y que hubo tristeza y muchos duelos en muchas casas de muchas familias mexicanas. Sin embargo, estás de pie. Seguimos de pie. Y quiero decirte que somos muy valientes, eres muy valiente por continuar y darte la oportunidad de seguir adelante, por luchar por tus sueños. Yo sé que fue un año de muchas lecciones. Quiero decirte que mi nombre es Diana Reina, tu líder y amiga, y puedes contar conmigo para apoyarte y para ayudarte y para crecer juntos en el mundo del Network Marketing. Porque es muy importante que sepas que el mundo es para crecer y para ayudarnos entre nosotros. Basta de juzgarnos, basta de más haters, de odio entre nosotros. Lo que importa es ayudarnos en nuestro crecimiento y en nuestra propia evolución humana. Quiero decirte que el 2021 va a ser un año increíble y que tú determinas cómo va a ser ese año 2021. Porque recuerda que todo empieza y termina con tus decisiones. Cada decisión que tomas es lo que te forma en la vida. Mañana es primero de enero. Mañana comienza un nuevo año, un nuevo reto. ¿Qué vas a hacer con él? Yo te invito a perseguir tus sueños. No quería que terminara este año sin decirte gracias, gracias, gracias. ¡Feliz año nuevo!